¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero verte y yo me acerco para verte mejor Nuestro capítulo de hoy La vida por un perro Cuéntame una cosita, Lázara ¿Qué barbaridad supo la vecina Que se fue de su casa por ti? ¿Qué? Y te vas a hacer la loca Ah, me voy a hacer la loca ¿Pero de qué estás hablando tú? Del bolsa ese con el que estás enredada Y no me digas que no porque me hizo el cuento completico La Nancy se fue de su casa Después que tuvo un lío con el marido Por culpa tuya Porque tú estás enredada con él Ya, tú vas a venir otra vez con el mismo Voy a venir todas las veces que sea necesaria ¿Qué haces tú con este tipo aquí? Esto es alta traición, Lázara Martínez Ahora también te vas a enredar con mis enemigos No, no, ya va Que traición y que nada Pablo vino porque es un cliente ¡Cliente! Ya va, pero ¿qué está creyendo usted? Mi papá y yo vinimos a esta casa Porque vinimos a comprar los pasapalas de mi boda Nada más Sí, mira, mi hija se casa mañana Yo también me sentí sorprendido Cuando supe que estaba en la casa de tu ex Estás cordialmente invitado Lázara va a cocinar para la fiesta Yo sé que a ti no te encanta verme aquí Pero es pura casualidad Yo no creo en casualidades, menos contigo Lo sé Pero esto es lo que hay Ay, ya, ya Mi amor, y tranquila Porque tus pasapalos van a quedar perfectos Todo va a quedar bien Y no van a saber ni a celos Ni a pleitos, ni a nada Algunos no saben cuándo quedarse callados Cafecito Luisinho, toma agarray ¿Qué pasa? ¿Esta tristeza? ¿Esa cara? Nada Ni reina me acaba de decir que no quiere salir conmigo más nunca Y una vez que fue mi imaginación derrotista o algo Y me lo dijo Me lo dijo clarito con todas sus letras Para que no quería volver a salir conmigo Ah, caramba Qué honesta Qué sincera, Marilda ¿Entonces? Te va a decirle de mal plan para ella Imagínate cómo me ve ella Que prefiere Quedarse en su casa El día que se casa a su ex marido Y no quiere salir conmigo Aunque le haya invitado a comer frutti No es que tú seas un mal plan para ella, Luisa Lo que pasa es que ella está enrollada porque Porque tú eres menor que ella Porque ella, no sé A lo mejor a la chance Conociéndose más adelante Quizás Tú sabes muy bien que yo no tengo vida ahí Entonces olvídala Busca otra Otra reina, como dices tú O una Una que se hace para ti Pues una reinita ¿No? Sí, hombre A mí fuera tan fácil Pero es que yo me muero por esa mujer Me muero desde el primer día que la vi No lo entiendo Pues si no lo entiendo No Yo sé perfectamente lo que me enamoré Pero sí Y créeme que no es buena idea Me confío Te me vas Te me vas de mi casa Ya, te me vas Ya, me tienes harta, chico ¿Hasta cuándo vas a estar con la ridiculez Y con la celadera esa? ¿Sabes qué me provoca? Abrirte la cabeza Para que entiendas de una vez Que no tienes por qué celarme de nadie Qué broma Otra vez peleando por mí ¿Cómo quieres que me pongas? Y cuando llego a la casa Te encuentro con Pablo Barranco Metido aquí Pablo O sea, que el pleito es por otro Si me das la gana que Pablo desayune Almuerzo y cena aquí Te la calas, ¿oíste? Porque yo no soy tu mujer ¡Cázala! ¡Cázala! Entonces ¿Quién es el tal Pablo, ese imbécil Con quien la Sara quiere comer Tres veces al día? Me entiendo Porque yo no le puedo aceptar la invitación Al único tipo que lo ha hecho en todo este tiempo Y que de paso me ve como una reina Dejástele contra el piso, ¿eh? Deja, Guille Por favor, ¿sí? No me digas eso Que de verdad Es horrible Horrible, horrible Bueno, Guille, él es un niño ¿Qué tengo que hacer? Yo lo que tengo que hacer es que no me molesta Dale otra oportunidad a Marilda Claro que sí El tipo fue esta oportunidad Te invitó a salir justamente cuando se casa tu ex ¿Qué más quieres? Bueno, pero Capaz ahí no hay boda No, que sí, sí, va a haber boda Ana me lo confirmó esta mañana Bueno, pero esa niña es tarada, ¿o qué? ¿O no entendió lo de la recaída? Yo perfecto Pero Cristóbal le juró que no había pasado nada Y ella le creyó Ella piensa que es mejor creerlo Porque Cristóbal nunca le ha mentido Y Cristóbal siempre le ha creído ¿Y tú? ¿Tú por qué no abriste la boca? ¿Por qué no le dijiste? No, Marilda, olvídalo Olvídalo, no Se van a tachar Van a, no sé Van a ser felices Vivirán frente de mí Serán mis vecinos Me lo tengo que calar Yo de verdad No entiendo tu empeño con Onofre Eso es solo porque el loco de Venancio Sospecha de él Mira, pero Venancio será loco como marido Pero como policía Tiene un instinto que no falla Papá, pero si se acaba de equivocar contigo Casi te matas jurando que tú ibas a propósito a casa de Lázaro Pero tenías razón Yo quería conocer a su ex Pero si Venancio dice que él es un asesino Santo no es Ay, papá, por favor Créeme Por favor Si el crimen del que lo acusó fue un infarto Sí, pero Anita me dijo que Onofre Villermasa Le dio un yeyo cuando vio la noticia del fantasma Y yo quiero saber por qué Mire, papá Cuidadito y usted me mete en un problema con Onofre Mire que él va a ser mi vecino Mire, Anita, yo le voy a decir la cosa Él tiene instinto de policía Y yo tengo olfato de periodista Y los dos queremos lo mismo Meter presos Una fantasma Así que, man Qué buena broma, papá Mire, usted no tendrá por casualidad Un alicate de estrías Es que esa gotera está dura Y se me resiste, ¿ves? Ay, no, por favor Resuélvelo tú Tú eres el plomero, ¿no? Pero espérame adentro, por favor Adiós Pero si es la hermosa Ana Ana, ¿qué? ¿Debo el hermoso placer? Nada Que estaba donde la Sara con mi papá Y le ha hablado tanto de ti Que quiso conocerte Pasen adelante Conocerme Gracias Permiso Imagínate si Quien quiere conocerlo soy yo Onofre, bella hermosa Un placer Un placer Pablo Barranco Barranco, el periodista Es la segunda vez que me lo preguntan hoy con susto La otra lo entendí Pero ¿por qué me lo pregunta así? Que si soy Pablo Barranco, el periodista Yo soy una sombra que te sigue Ese fantasma que no ves Aunque sé que soy un poco obsesionado Yo te voy a tener No sabes que te veo No sabes que te gozo Lo tengo todo claro Si te me da ¿Qué pasó, Onofre? ¿Y esa cara? ¿Vinimos en mal momento? Eh, sí Y no, no, no Solo que tengo al plomero arreglando una gotera Nada más Disculpe que insista Pero diría que Que te asusta verme aquí ¿Por qué? ¡Doctor! ¡Doctor, venga rápido! ¡Por favor, es urgente! No, no, no Se preocupen Es solo el plomero No pasa ¡Obsilio! ¡Señor Onofre! ¡Venga y ayúdame! ¡Doctor, venga rápido! ¡Por favor, es urgente! ¡Doctor! ¡Doña, ¿qué es esto, Jairo? ¿Qué desastre es este? Ya, yo tengo visita Y yo no te puedo ayudar Arregla eso, Jairo, por Dios Mientras más trato de arreglarlo Más agua sale Jairo, por Dios Llave de paso Arregla eso Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Tú eres loco? No, loco no Soy periodista Lo que quiero saber Es por qué Se asustó al conocerme Y por qué me nació En sospecha de él Pero, pero bueno, papá ¿Qué va a decir Onofre Si te va haciendo eso? Papá Hazme el favor Ya También quiero saber ¿Por qué viviendo solo Tiene todas las puertas bajo llave? ¿De quién se oculta y por qué? No sé Pero ya, pues, ya Deja la cosa Vamos a sentarnos más bien Muy bien Tranquilos Tranquilos, papá Muy bien, muy bien Pobre este, por la vez Mira Los artículos sobre el envenenado Y del fantasma Pero hace años Esos artículos están escritos por ti ¿Por qué tiene tantos artículos del fantasma? Comisario ¿Cómo estás? Hasta las narices del imbécil de Barranco Y de la falta de lealtad de ciertas personas Comisario, yo ya hablé con usted No le dije absolutamente nada Ni a Patricia ni a Barranco Y no te creí Pero no me refiero a eso Me refiero a que me acabo de encontrar a Barranco En la casa de Lázara ¿Qué? En la casa de mi mamá ¿Pero cómo es eso? No lo entiendo No entiendo nada El que no entiende nada es suyo ¿Qué, Renancio? ¿Te encontró en la casa con Pablo Barranco? ¿El periodista que tanto odia? Mamá, le iba dando un soponcio Ay, a mí otro ¿Tú conoces al gran Renancio? Se nos creen casualidades Ay, no Seguramente pensó lo peor Oye, ¿estabas sola con él? No, no Gracias a Dios Estaba con Ana Pero no sabes la vergüenza que me hizo pasar, mamá Oye ¿Cómo te está yendo a ti con Corrado? Ay, es un encanto, chica Pero yo me la paso diciéndome a mí misma A mí misma Quédate quieta Que ese hombre es casado Ese suspiro es por Carlos, el vecino Ay, mamá Soñé que hasta lo besaba Tronco de broma que me eché yo Enamorarme de un hombre casado Y enamoradísimo de su mujer ¿Enamoradísimo? ¿Qué dices? O sea, ayer estaba salosísimo Porque la Nancy se la desapareció Y estaba con Beltrán Parra Ah, es del piso 4 Beltrán, Beltrán ¿Ese? Yo Sí Ah, no Pues mira Si la cela Es porque la quiere Te fregate Como eso que en la vida de Lázaro Existe un tal Pablo Y algo tiene como el idiota ese Porque el comisario la pilló Y le armó su lío Épale Chamo, ¿tú estás vuelto un amo de casa? Mira, tú sabes cómo es la cosa Vas a agarrar este culeto Y me vas a ayudar Y mudo Porque no estoy de humor No, papá, pero Bájale dos, déjale intensidad Que hayas visto a mi mamá Que la hayas encontrado ayer con un amigo No quiere decir que la hayas apagado conmigo, ¿no? ¿Celoso yo del Pablo ese? Por favor Pablo El amigo de mi mamá no se llama Beltrán Tienes razón Yo debería estar celoso es de Nancy Y no de que Lázaro tiene un Pablo Doctor, por favor Yo no puedo permitir que usted me esté pagando Más bien Debería armarme un lío Jairo, toma tu cheque, por favor Cualquiera tiene un mal día ¿Sí? Toma, toma Anda Anda y le manda salud a tu mujer, por favor Gracias, doctor Gracias a ustedes Un te paso Te dije que te equivocaste con Onofre No te nido, que es medio raro Pero demasiado buena gente Perdonen Que ni un café Les he ofrecido No, no te preocupes Discúlpame tú a mí Es que soy periodista Y no pude evitar Ver todos los artículos que tiene del fantasma ¿Por qué te interesa tanto ese estafador? ¿Lo conoces? O el fantasma eres tú Discúlpame de verdad Es que mi papá es periodista Y él cree que, bueno, le puede preguntar a cualquier persona Un gran periodista Es lo que es Por eso me impresionó conocerte Tengo varios artículos tuyos Sí, sobre todo los del fantasma Pero eso lo hacen los criminales Que tienen un ego grande así Que gusta guardar todo lo que escriben de ellos O las víctimas Hace años El fantasma me robó casi todo mi dinero ¿En serio? Oye, al fin conozco a alguien Que conoció a Pedro Pérez Está bien Y Puede ser como es físicamente ¿Te puedo entrevistar? No, yo No estoy bióico Ni loco Ni loco ¿Y por qué? Si tú admiras tanto a mi papá Puedes ayudarle a que consiga el criminal Pero no va a poder ser ahora Nos tenemos que ir Tengo que comprar mi vestido de novia Cierto, cierto ¿O no ofreste el mercado para tu boda? ¿Sí? No me la perdería por nada Gracias 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 ¿Cómo me gustaría seguirla Para verla si sea de cerca? Claro, pero yo cobré hoy ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Pere acá, pere acá! Oye, miren, hermano Vamos a seguir este carro como las películas ¿Voyos? Como las películas ¿Voyos? ¡Voyos, vayos! ¿Te me ibas muriendo Cuando le insinuaste que era un asesino? Viste que tú y Ana, yo estaban equivocados, papá ¡O no ofreés buenísimo! ¡O no es buenísimo, buenísimo! ¡Sí! ¡Tú vaso que voy a dar yo! ¡Tú vaso, papá! ¡Tú vaso, sí! Buenas tardes Buenas Con permiso ¿Tú no eres amigo de Beltrán? Oh, sí, Rafucho ¿Tú eres Pablo? Sí, va ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ay, que se me olvidó que Clarita de Almiria aquí también es un edificio Sí, claro Y también me tiene de inquilino Por cierto, qué bueno verte ¿Qué haces? Igualmente, igualmente Aquí, mañana se casa a mi hija Conócela Ah, mucho gusto, señorita Un placer Encantado, felicitaciones Y ya tienen un fotógrafo para esa boda ¿Hija? No, no, no se me había ocurrido Muy mal hecho, Pablo Uno no se casa todos los días Y yo creo que es importante Mantener ese gran recuerdo Para toda la vida, ¿no? Sí Un placer Soy fotógrafo, estoy a la orden Bueno ¿Qué tal? ¿Listo? ¿Contratado? ¿Ah, sí? Claro Ese es mi regalo para ti, hija Rafucho necesita el dinero Usted necesita la foto de su boda Y yo necesito un fotógrafo Para una entrevista que debe hacer A Onofre, Villahermosa Ay, Barranco Tú quieres saber todo de mí Pero jamás te vas a enterar De que soy el fantasma Y de que te quiero muerto Pero de que Ana Mi preciosa Ana Sea hija tuya Eso es maravilloso Ay, mi preciosa Ana Ay, qué mejor venganza Y más divertida De que yo me quedé Con la hija de Barranco La Sara lo dijo Y yo lo oí Que si le provocaba Iba a tener a ese Pablo En su casa Desayuno, almuerzo y cena Yo voy a ir a su casa A preguntarle ¿Quién es ese tipo? Bueno, chico Tú estás loco Tú estás casado Es con Nancy Y lo que tienes que hacer Es buscar trabajo Pero no puedo ¿Por qué me miras así? ¿A dónde vas? Yo voy a resolver Un asunto del condominio ¿No estás buscando trabajo? Sí Pero en los clasificados No vi nada para mí En cambio Si hay muchas opciones Para ti Para mí Sí Revísalo Ahí está ¿Qué hago yo enamorador Es de un tipo casado? ¿Qué será? Ay, es calor ¡Voy! Ay, mira qué horrible Ay, no Ay, te voy a irme ¿Qué hora? Ya voy Te abro la puerta Un segundito Ya te abro Hola ¿Cómo estás? Sí, es que Hay un asunto del condominio Que quería, pues Preguntarte Y Ay, yo también quería preguntarte Por Nancy Si estaba con Beltrán Pues sí, estaba con el profesorcito ese Ah, yo tenía razón ¿Y tú cómo estás? Celosísimo No sé para qué pregunto yo ¿A mí qué me importa? A mí Pero venía como un bolsa Y me encuentro con semejante zaperoco Y tuve que oír Ay, ya va, ya va ¿Qué zaperoco estás hablando tú? El que te formó tu ex marido Por un tal Pablo Con que te pilló en no sé qué ¿Pablo? Sí O sea que tú estás celosísimo desde mí Yo quiero verte Yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte Yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte Yo quiero verte Y yo me acerco ¿O sea que tú no estás celosísimo de tu esposa, sino de mí? No, 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 ya va. Lo que pasa es que yo me preocupé por ti porque, bueno, tu ex es violento, ¿no? Y cuando le escuché que te gritaba pensé que era por mí. Como otras veces. Y resulta que era por un tal Pablo. Pablo. Mira tú, chico. El tal Pablo ha ocasionado dos ataques de celos hoy. ¿Y no me vas a decir quién es? ¿Pablo? Ay, chico, Pablo es el papá de Ana. Yo les estoy haciendo la comida para lo de la fiesta y vinieron a pagarme. ¿Tú no venías por lo del condominio? No, no, sí, pero lo mío no son celos. No, no, nada que ver. No, no, yo no estoy diciendo que sean celos. Pero venías a preguntarme algo, ¿no? Era, 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 no me lo vas a creer, pero sí me olvidó. Ah, no, no, te entiendo perfectamente. Bueno, yo, yo me voy porque estoy ocupado en, en. No, tranquilo, yo también estoy ocupadísima. Ah, está bien, sí. O sea que yo no estoy enamoradísima sola. Porque si me sale es porque me quiere. Hoy te extraño con todo mi ser. Ya no intento, no es para eso. Hola, Nancy. Hola, Marilda. ¿Cómo estás? Muy bien, ya, a la casita. ¿Te vas, ya? Sí, sí, sí. Y eso, tú así, tan bella, tan sonreída. ¿Qué, qué pasó? De verdad, sí, se nota. Bastante. Bueno, muérete que mi esposo está celosísimo de mí. ¿Tu esposo? Sí. ¿Y eso por qué? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué hiciste? Bueno, realmente es una bobería. Me encontré anoche hablando con un amigo del edificio. Nada que ver, pero yo siempre pensé que para Carlos Enrique era así como una especie de florero, pero... Pero fíjate que no, sí le importo, Marilda. Como mujer, quiero decir. Qué rico. Es que es sabroso que a uno todavía lo celen y lo sigan queriendo así después de tantos años. Discúlpame, Marilda. No, no, amiga, amiga. Yo sé que tú... No, pero qué es eso, no. Claro que sí, yo sé que tú ahorita estás con... con todo ese tema de la boda de tu ex y la soledad y... Pero... ¿Qué pasó con el muchachito ese que estaba detrás de ti? ¿Qué pasó con él? Eso murió. Yo misma lo maté, yo... Yo le dije que ya, que... que lo dejáramos así, mejor. Nancy, es un muchacho, es un niño para mí. Pero si tú le hubieras visto la cara. La cara que puso cuando se lo dije. Tú eres un muchacho fabuloso. Pero eso... Un muchacho. Y yo no quiero darte más ilusiones a ti. Así que... Yo no voy a salir más contigo. Entonces, ¿te quedás aquí? No, no, ya va. Es que yo necesito ver a mi reino. Así sea de lejos. Dos almas, un corazón, unidos en una voz, en un latín... Ahí llegó la prensa y llegó tu amiguita. Se lo juro que yo no le avisé. De cualquier manera, trabaja con Barranco. No te quiero cerca de ella. ¿Entendido? Entendido. Pásame la próxima vez. Bien, bello. Si me siguen prohibiendo a esta muñequita, voy a terminar más antojado de ella. Bueno, bueno. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Será que me puedes llevar con la resta de hoy? Ando muy perdida y la verdad, la gente de los otros medios no es nada fácil. No. Después de la última vez que te ayudé, te puedo decir que ganas. ganas no te tengo. Claro. Y como encima te prohibieron hablar conmigo. Ya va. Una cosa es que mi comisario esté molesto y otra muy diferente que a mí me hayan prohibido algo porque a mí nadie me prohíbe nada. Ni tu mamá. Porque yo no estaba hablando del comisario Ruiz sino de la señora Lázara que anoche te prohibió que lo harás conmigo, ¿no? Ajá. Lo que sé es que tú te escomendiste. Permiso. Disculpen lo sencillo y por eso con tanto apuro se rompió el cierre. Dios, Aura, ¿qué estás hablando? Si este vestido está quedando espectacular. Pero tu mamá está más emocionada que tú. ¿No te gusta cómo te queda? No, no. Me encanta. Claro que me gusta. La cuestión es que yo siento que casarme con Cristóbal es el peor error de mi vida. ¿Pero qué estás diciendo, Ana? Cristóbal te adora. No estás hablando pistoladas, mi amor. Él es el hombre de tu vida. No te estás arrepintiendo a estas alturas de tu vida. Mi niña, todas las novias a última hora se arrepienten, dudan. Pero es que mi miedo es que a lo mejor Cristóbal se acostó con su ex hace dos días. Eso es mentira, eso es mentira. No le hagan caso, que es puro chisme. Esa mujercita lo que quiere es meterte cizaña. Cristóbal te ama y punto. Palabra cierta. Ese es Cristóbal. ¿Aló? ¿Al aeropuerto? Ah, ok, ok. Bueno, ya te mando la dirección. Dale, chao. Voy a conocer a mis suegros. Vienen de Miami y van a estar en la boda. Ay, qué bueno, mi amor. Qué felicidad tan grande, ¿viste? Tú te vas a casar y vas a ser una mujer muy feliz. Te lo juro, Ana. ¿Lo creerías si fuera con Guillermo? Pero es el marido de Jenny, el primo de mi novio. En fin, más imposible me muero. Qué ironía, ¿no? Ahora encima tengo que alegrarme porque logré llegar a la sala de mi casa. No, güey. Bueno, yo sé, yo sé que no es fácil, pero... dígame una cosa. Usted, aparte de de trabajar en el banco y eso, no tuvo alguna vez, no pintaba, no tocaba algún instrumento, algún sueño que usted hubiera querido hacer y no lo hizo por tanto trabajo. Bueno, no sé, ya... Cuando era joven, muchas veces pensé en ser escritor. Sí. pero hasta se me había olvidado ese sueño. Ahora puede hacerlo. Usted tiene una larga vida que contar. Pero no le parece perfecto. la que me parece perfecta eres tú. Todo el tiempo tratando de que yo le vea el lado positivo a mi desgracia. Y hasta me quisiste recordar un sueño que no le había contado a nadie, ni siquiera a mí misma. ¡Ay, qué sorpresa, papi! ¡Ya estás en la sala! ¡Uy, qué felicidad! Imagínate, Carlota logró que caminara. Definitivamente no me equivoqué escogiendo la enfermera. Dime si Carlota no es perfecta. Dime, papito lindo. Discúlpeme, pero ¿será que ustedes se pueden echar una apuradita? Es que Cristóbal debe estar por llegar y no puedo dejar que te lo lleves hasta que no esté perfecto. Perdón, llegué muy temprano. No, 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 chica, ya va, ya te atiendo. Gracias. Buenas, estoy buscando a mi novia. Allá, allá, en la villa. ¡Ay, no, no, no! ¡No, no! ¿Qué haces aquí? Chico, tú no sabes que es de mal augurio que el novio vea el vestido de la novia antes de la boda. Disculpe, suegra, disculpe, casi ni la vi. Princesa, te falta mucho. No, 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 ya estoy casi lista, solo dame un minuto. Ah, porque tenemos que irnos al aeropuerto rápido. Tapa la tapa, la que no la vea. Sal de aquí, Cristóbal, sal de aquí, fuera de aquí. Sí, sí, lo sé, ya voy, ya, sí. ¿Tú te estás gastando a seguir en una carrera solo para ver a una mujer que no te quiere? Sí. Es que la amo. Y qué sé yo, quiero estar cerca, no sé, por si me necesita o algo, uno nunca sabe. Pero es que mírala, mírala, mira cómo se mueve, cómo sonríe, mira cómo es con sus niños. Guau. Pero quédate tranquilo, mi amor, mira, seguramente la próxima práctica te va a ir mejor, es más, hasta Guanarango tiene días malos. Mami, cuando yo por fin logre meter un gol, me prometes que me vas a sacar del fútbol. Mi amor, te saco ya, hoy fue tu último partido. ¿Y qué iba a decir mi papá? ¿Tu papá? Pues nada, de tu papá me encargo yo y ustedes no se preocupen por eso. Pero a mí no me vas a sacar de la pintura, ¿verdad? No, mi amor, no te voy a sacar de la pintura, tú eres una artista. Escuchen bien lo que les voy a decir. Yo lo único que quiero es que ustedes hagan lo que hagan, siempre lo hagan bien y sean felices con lo que están haciendo, ¿sí? Para eso estoy yo. Un abrazo. Ven acá. Vamos. Cuidado. Ay, ay, ay. ¿Por qué la felicidad de uno implica que los demás estén sufriendo, Dios mío? ¿Por qué? Vale, que ese era el desgraciado que dejó ese perro ahí, ¿vale? ¡Frena! ¡Frena! ¡Te voy! ¡Te voy! ¡Parte ahí, para! ¡Vámonos del perro! 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 ¡Ah, qué buena broma! ¡Oreto se trancó! Bueno, no sé, quizás fue un choque, un accidente. Bueno, fue un imbécil, ojalá se muera. Niño, ¿pero qué te pasa? No te conocí de su humor. Bueno, pero ¿y cómo quieres que esté Ana? Si tenemos el tiempo justo para llegar al aeropuerto. Ya vamos a ver quién fue el imbécil ese que causó esta tranca. ¡Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va! ¡Vámonos del perro! ¿Qué pasaría? Un chucho loco este que se pone a agarrar un perro y cruza la autopista a pie. Chamo, que susto me diste, casi no me da chance de frenar. Perdóname, hermano, pero bien grata el panita, ¿no? Como no me conoce, pues salió corriendo y no se deja agarrar. Guillermo, ya va, espérate. ¿Ese es Guillermo? ¡Dios mío! Ojalá no le haya pasado una hóngalo. ¡Ana, pero qué! ¡Ana, qué va! ¡Ana! 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 ¡Guillermo! ¡Guillermo! ¿Qué te pasó? ¿Qué haces tú aquí? No, no sé. ¿Tú estás bien? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde saliste tú? Yo, yo venía, yo te vi. ¿Qué? No, pero, ya va, tú, júreme que estás bien. Estoy bien. Tranquila, te lo juro, estoy bien, estoy bien. ¿Pero qué hacías tú ahí? No, estaba recarrando a este perro que estaba ahí tirando la autopista y... Pero estamos bien, estamos a salvo, estamos... estamos enteros, pues. No, de verdad que tú eres una belleza. Arriesgaste tu vida por un perrito. Ay, Dios mío, qué bello, es demasiado bello. Qué bueno que estén bien. ¿Cómo puede haber gente así que lo abandone? No. No supera cuántas personas hay aquí que dejan los perros porque no los pueden mantener o porque no los quieren en una... en una autopista tirada. Pero bueno, ¿estamos bien? Eso es lo importante. Uy, qué bueno que haya gente como tú. Buena gente. ¡Ana! ¡Vente, pues! Tranquila, tranquila, tranquila. Vanda, vanda. Lo que siento aquí te prometo que te hará feliz me siento fuerte contigo me siento vivo cuando soy contigo te haces volar hasta soñar mi perro. Oye, Pablo, ese espacio que me diste para lo de la situación de rehenes está como chiquito, ¿vale? Pero mírala a ella pidiendo más espacio. Escribe que yo me acomodo. Mira, tengo un bétalo. A ver, ¿qué será? Conocí a Onofre Villahermosa y está casi tan obsesionado como yo con el fantasma porque fue una de sus primeras víctimas. ¿En serio? Sí. Pero ya va, ¿cómo hiciste para conocer a Onofre hasta sacarle ese datazo? Mira, mi hija se casa mañana y mi hija vive en el mismo edificio donde vio Onofre y donde vives tú. Y yo con la excusa de pagar los pasapalos fui a tener la casa de la ex de Venancio. ¿La mamá de Pedrote es la que va a hacer los pasapalos para la boda de tu hija? No, vale. No, pero eso no es todo. Es que no había caído en cuenta que tu noviecito o tu casi novio es casi hijo de Venancio. Pedrote no es ni será nada mío. Si el comisario Lázaro le tienen prohibido hablar, me olvídalo. No, los que no se van a poder olvidar son ustedes dos. Imagínate, son vecinos, coinciden en las mismas pautas, están prohibidos. No, menor, ese amor está cantadísimo. Ches, vaya a escribir. ¿Dónde está la Pedrote que no ha llegado? Pero, bueno, ¿y cuál es tu apuro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que ayer nos besamos. ¿Qué? Ya va, cuéntame, ya va, cuéntame, ¿cómo fue eso? Bueno, nada serio. Como no quería nada serio, lo mandé al Carrizo. Bueno, estoy esperando que llegue para ver cómo va a actuar. A ver, Buenas, buenas, buenas. Eran buenas. Ahora son mejores. ¿Cómo está lo más rico, 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 rico de los riquísimos? Ocupada, así que hola y chao. Ey, 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 pero ¿cómo que chao? Eran capos ricas, no sé, sí, a mí me hace cerquita. ¿Cuánto no daría yo porque Luisito sintiera algo así por mí? ¿Dónde estará? Porque no habrá llegado. Bueno, ¿pero qué es lo que le pasa a este control? ¿Qué pasa, mami? No sé, mi vida, parece que se le acabó la batería. No sé, ojalá que tenga el otro de repuesto acá. Ah, por aquí, aquí es ley. Ajá, mire, me dice cuánto es porque yo me quedo aquí. Imagínate, si sigue dando vueltas con usted, la va a dejar toda la quincena. Tranquila, mi hermanito, yo le voy a hacer un precio solidario de lo que enamoraba. Dígame, ¿cuánto es entonces para que tengo la plata? Esa que vive mi reina, qué loco. ¿O qué será que no termina de entrar? Ya va, espérense un momentico, ¿sí? No puede ser. yo puedo jurar que yo acabo de ver a Luis. Pero... Mami, apúrate. Sí, mi cielo, sí, sí, ya voy, ya voy. ¿Será que estoy alucinando? ¿O es que de verdad me gusta? Vamos, mis amores, vamos, vamos. Disculpen, disculpen, es que estaba viendo algo ahí, pero, pero no. menos mal que mi reina no me viejo. No sé, imagínate, a pesar de que soy un loco que la está persiguiendo. Bueno, y es verdad, la estoy persiguiendo, parezco loco. Bueno, me voy por mi casa. Adelante. Bienvenidos a mi nuevo hogar. Ay, pero es chiquitico. Y el hijo, me da tanto dolor que estés en un sitio como... Es lindo, es lindo. Lo que pasa es que ni comparación con el que te quitó la loca esa. Pero si comparamos a las nueras, definitivamente Cristóbal salió ganando porque Ana es mucho más bella que Marilda. Ay, muchísimas gracias, señor Fernández. Bueno, sé que estarán aquí por pocos días. Espero caerles bien. Por favor, princesa, por favor. Mis padres te van a amar. Ya la amamos. Por fin, Cristóbal consiguió una buena mujer con la que sí va a pasar el resto de su vida. Mi mamá tiene razón. Ya no me puedo arrepentir. Yo no le puedo peir a Ana. Ven, ven, ven. Toma, toma. Yo no le puedo peir a Ana que deje a Cristóbal si yo estoy viviendo con una mujer. Está clarito lo que tengo que hacer, está clarito lo que tengo que hacer. Tengo que dejar a Jenny ya. Ven acá. Toma. Buenas, buenas. Hola, papá. Hemos llegado. ¿Qué hace ese perro aquí? Jenny, yo lo rescateé en la autopista. Mira, mira, me lo sacas inmediatamente. Creo que me va a pesar la alergia. Ven, mi amor, vámonos para el cuarto rapidito. Me lo sacas inmediatamente, ¿ok? Inmediatamente. ¿Estás bien, ¿no? ¿Viste qué distintas son las reacciones de Ana? Y las reacciones de Jenny. Tú lo viste, ¿no? Está clarito lo que tengo que hacer. Siénteme. ¿Cómo te fue con Pablo hoy? Ah, fue. A ver, Pato, ¿y quién es ese Pablo por el que tu mamá te pregunta con tanta picardía? Ay, nada, papi, mi mamá, que es una loca, le dio por inventarme un cuento con mi jefe, Pablo Barranco. Pablo Barranco es tu jefe. ¿Por qué te sorprende? ¿Lo conoces? Ah, capaz, ese es el mismo Pablo que tenía hoy a mi papá todo celoso, estaba todo de mal humor. ¿Y por qué ibas a estar celoso de él? No, no, nada que ver. Lo que pasa es que hoy me enteré que ese Pablo es el papá de la novia de Cristóbal Blanco. No, ¿en serio? O sea, que tu jefe es el papá de Ana, la maestra de mi colegio. No puede ser. ¿Estás viendo, mamá? Si es el papá de una de tus maestras, obvio que es muy vieja para mí. No, 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 pero ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Cómo tú sabías que Pablo es el suegro de Cristóbal? ¿Y por qué ibas a estar celoso de él? Bueno, Carlito, tú no entiendes nada hecho, ¿verdad? Son cuentos distintos, cuentos distintos. Yo estaba celoso era por ti, porque me molestó verte esa noche con el Beltrán, ¿ese? Hola, becitas, permítame, chao. Mamá, ¿cómo es eso que Bevinancio se encontró aquí a Pablo Barranco? ¿Cómo es eso? Resulta que Pablo Barranco es el papá de Ana, la vecina de nosotros de aquí del edificio y vinieron a pagarme el ché. Tremendo lío armó mi papá cuando viste aquí. Tía, yo te pregunto, ¿por qué los celos de tío Bevinancio te tienen así muerta de la risa? Porque no fue el único que me celó de Pablo. ¿Y entonces no nos vas a decir quién más fue que te celó, pues? Tía, no, tía, ven acá, ya cuenta, 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 tía. Espero que les guste la pasta que les quise. Te quedó muy sabrosa, divina, ¿verdad mi amor? Un poco simple, pero, bueno, como vamos a comer mucho en el banquete. ¿Qué agencia contrataron? Ninguna, ninguna mamá, va a ser una boda sencilla, los pasapalos van a estar bien. Divinos, porque los va a hacer una vecina de aquí del edificio, cocina maravilloso, vive de eso. ay, la torta, la va a hacer mi mamá, ese es su trabajo, pues, mi mamá hace tortas. Les va a encantar la señora María José, la mejor suegra del mundo, me trata como un hijo, igual que nosotros, Ana, ¿verdad mi amor? Por supuesto, ya ella es nuestra hija. Bueno, chamba, tú mañana te casas con Cristo hoy, aunque te mueras por Guillermo. Total, él vive con Jenny, esa es su mujer y nunca la va a dejar. Guillermo, tú no has sacado al perro ese de aquí. No, le dijiste perro, ¿qué te costaba, Jenny? Lo que me cuesta entender es cómo tú arriesgas tu vida por, por el perrito. No puedes ser tan estúpido, Guillermo, mira, te pudieron haber matado. No te preocupes, corazón, démelo, no te preocupes, de verdad. Tú más nunca vas a tener que ocuparte ni preocuparte por mis estupideces porque este estúpido que está aquí se va de la casa con el perro. ¿Qué? Se te acabó la pesadilla tan grande de tu vida que soy yo, me voy de la casa con el perro y punto. Ya va, tú me estás amenazando a mí con irte porque yo te pedí amablemente que sacaras al perrito de la casa porque, mi amor, porque sufro de alergias. Tú eres alérgica a los perros, Jenny, tú eres alérgica a mí. Todo lo que para mí es importante, todo lo que para mí es relevante en la vida y es especial, a ti te parece tonto, te parece asqueroso, entonces, bueno, esto no es ninguna amenaza. Mañana se casa tu primo con Ana. ¿Tú me estás dejando a mí por Ana? Estás en terreno peligroso caminando, en algún momento tú vas a caer, como un loco siempre yo te estoy mirando y no hay nada que me puedas esconder. Yo soy una sombra que te sigue, ese fantasma que no ves, aunque sé que soy un poco obsesionado, te voy a tener. No sabes que te veo, no sabes que te gozo, no tengo todo claro, si te me resbalas me pongo peligroso. No sabes que te veo, no sabes que te gozo, soy dueño de todos tus secretos, soy todopoderoso. no sabes que te lo heρω. Todos los días por un huequito yo te estoy viendo Qué linda cuando yo te veo modelar En el espejo Yo soy una sombra que te sigue Ese fantasma que no ves Aunque sé que soy un poco obsesionado Yo te voy a tener No sabes que te veo No sabes que te gozo Lo tengo todo claro Si te me resbalas me pongo peligroso No sabes que te veo No sabes que te gozo Soy dueño de todos tus secretos Soy todopoderoso Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Loco animal desesperado por seguir tu paso Te persigo, ¿a dónde vas? Yo te sigo sin descansar Dueño de tu tiempo y del azar Soy el fantasma que respira en la oscuridad Suave, como un maniático me acerco Suave y compulsivo Yo planeo el ataque Tenerte de una buena vez Y nunca más soltarte No sabes que te veo No sabes que te gozo No tengo todo claro Si te me resbalas, me pongo peligroso No sabes que te veo No sabes que te gozo Soy dueño de todos tus secretos Soy todopoderoso Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor